Recientemente Cuba fue incluida en el nivel 3 del informe anual sobre el tráfico de personas del Departamento de Estado del gobierno norteamericano. En respuesta a tan absurda alegación, el gobierno cubano manifiesta su continuidad en el programa internacionalista, aun cuando Estados Unidos desconoce el verdadero desempeño de Cuba en el enfrentamiento a la trata de personas. Hoy, más de 400.000 internacionalistas cubanos en decenas de países llevan la esperanza de una calidad de vida elevada con el de nuevo propio de quien sabe que cumple con una noble labor. Consideramos que es injusto que los Estados Unidos incluya a Cuba dentro de la lista de países que no combaten la trata de personas. Es inmoral, es una patraña más del gobierno de los Estados Unidos. Consideramos que eso es absolutamente injusto teniendo en cuenta la historia, primero la historia de nuestro país, la historia de nuestra patria en relación con la proyección que ha tenido y que ha sostenido durante todos estos años de revolución en su proyecto social, una proyección que siempre ha estado al lado de los desposeídos. El gobierno norteamericano que con nuevos mecanismos ataca a la mayor de las Antillas nunca ha demostrado el deseo de compartir una ayuda desinteresada y humanitaria en ninguna región del orbe. Sin embargo, cada provincia de nuestra isla apuesta por extender el proyecto de salud revolucionario. Granma es un territorio que toma protagonismo en las labores desplegadas por los galenos, con más de 3.700 colaboradores de la salud en 57 países, destacando las naciones de Sudamérica y África, así como el reciente ingreso en Turquía. Se trata de un programa de internacionalismo impulsado por Fidel Castro que trata de apoyar a las poblaciones más necesitadas del mundo. En Gran Macate, Oscar León y Dayami Monge, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.